La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, mediante planes de registro y control que se adelantan en esta parte del país, logra la captura en flagrancia de un hombre de 24 años de edad a quien se le halla en su poder un arma de juego calibre 38 con 10 cartuchos para el mismo en el sector de peaje de Puerto Berrío. Gracias a los controles realizados por la seccional de tránsito y transporte en el municipio de Puerto Berrío, exactamente en el peaje de este municipio se logra la captura de una persona que se movilizaba en un vehículo, al practicarsele un registro se encuentra en la modalidad de camuflado, un revólver calibre 38 con 10 cartuchos para el mismo. Esta persona deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de juego, se está a la espera de que un juez defina su situación jurídica. Importantes resultados en esta unidad policial, en lo corrido del año en el Departamento de Policía Magdalena Medio se han capturado 77 personas, se han incautado 150 armas de fuego. En lo que va corrido del año en el Magdalena Medio se ha logrado la captura de 77 personas por este delito y la incautación de 150 armas de fuego.